El que no lo ve El que no lo ve, el que no lo ve La verdad es la revolución que no es política Partidista y no acepta los caminos Militarista Ni dogma, ni patria, ni mafia, ni religión Solo comprensión Para desenredar a este absurdo Babilón A este absurdo Babilón A más vueltas sobre estas hermosas piernas Más desenreda la idea en mi cabeza Más, más comprendo la naturaleza Más, más, más la amo, más Quiero protegerla Es una conexión tan íntima y poderosa Nace de la conciencia de que somos una sola cosa Solo alguien enfermo se atreve a no respetarla Muestra desequilibrio ¿Quién? No sabe amarla Más tiempo está conexión Mientras más pasa el tiempo Es como si un cuerpo de la tierra Fuera el mismo cuerpo Me causa desesperación Ver como la mutila Ver como el hombre al mismo hombre Es algo aniquila Esta es la rutina de la que llaman humana civilización Puro egoísmo, cero vocación de amor Tampoco conocimiento nos costó en el último siglo Miles de insectos y vegetales que sostenían el equilibrio Estupidez tan profunda creo que nunca se había visto Como hipocresía tan grande como que usa la política o la fe de Cristo Para pedir el diezmo o un impuesto Invertir en las empresas que envenenan nuestro cuerpo Y que a la tierra la condenan Ahora sí que estamos bien avanzados Es la era moderna y además de ser de las ciudades menos escabos Somos ratas de un laboratorio que nosotros mismos pagamos Y la verdad que ponen flúor en el agua y por eso no reaccionamos Iglesia apostólica romana antes venía un título Son las mega empresas y teres de conglomerados económicos Siguiendo un plan anacrónico de dominación hegemónico Generando guerras con cálculos astronómicos Está perdido el humano girando en círculo con su juicio Siguiendo graves dominados en el inconsciente colectivo Desde la época que llegaron doctores e ingenieros desde las estrellas Diciendo que eran dioses a los despistados que llaman los santos y profetas Les entregaron la fruta prohibida de la ciencia y del bien el mal Y bien sabían que no era un buen momento pues no había un crecimiento intelectual De lo espiritual del bien quedó muy poco pero no fue increíblemente bien desarrollando el mal El ser humano es tan estúpido que me da vergüenza oler mi piel y ver lo que es normal Lo que es normal Hacido un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio, es como un juego de dominó Por cada ficha es una nueva mentira que nos vendieron Hacido un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio, es como un juego de dominó Vamos pasando las sedes y esto no cambió ni un poco Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerse fuerte, fuerte, ¡combo! Punta de lanza, bala de cañón, energía de la verdadera revolución Que no es política, partidista y no acepta los caminos, militarista Ni dogma, ni impate, ni mafia, ni religión, solo comprensión Para desenredar a este absurdo Babilón A este absurdo Babilón ¡Gracias! Dep Butler Bien Descubre Cuatro 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 Gracias.